Música Es hermoso No les invitar Que vengan a mí Porque de los padres es mi reino En la voz De los niños Se ha fundado tu fortaleza Por su amor Por su amor Su voluntad y su inocencia Siempre será Para invitar El referente Porque no hay No hubo ni habrá Un mundo diferente Para entrar Para entrar Y posando en él Tus tiernas manos Fue el vestido Tú que estás hermoso No les invitar Que vengan a mí Porque de los padres es mi reino En la voz En la voz De los niños Ha fundado tu fortaleza Por su amor Música 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 Música